BUDE UN MEDO PORQUE ES ME ENTRESE DE BUDE UN MEDO ENTREAS EH porque otra vez soy cazador? no puedo saberlo Shy les dejo eso abierto para que duden igual que vos uy yo me bugeo siempre papu yo tambien me quedo bugueado Viste, se me queda el pie atorado ¡Cocha de la lora! Chicos, ayudame, por favor ¿Qué pasó? Mierda, 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 me buggeé ¡Correte! ¡No! ¡Mira, mira, Vulcan! ¡Bullsander es poderoso! ¡Aguanta! Che, Kai, ¿sabes lo que no se dieron cuenta? La puerta abierta del patio Exacto Esa fue la clave ¡Alto, solete ahí en el baño! ¡Oh, Vulcan! ¡Sue un cochino! ¡A ver, fíjate! ¡Es que lo malo, lo malo de... ¡Casi, casi te da! ¡No! ¡Mira, boludo! Necesitar una esquina que hablo de hacer risa y todo ¡Mira! ¿Ves esa arma? Esa, esa... ¿Cómo es? ¡Eva, se fue! ¡Corre, me va a romper la ropa! ¿Qué te pasa? ¿Sabes lo caro que hice? Entré, el más caro del mercado Y luego ahí le meté un garrotazo No, porque si vos te tiró una bomba ahí, se me llegas a... No me jodas, boludo ¿Quién me mató? ¡Ah, te moriste vos! ¿De casualidad, te acercaste al auto? Sí Ok, ok, lo pueden echar público ¡No! ¡TOMARALA, POR PUNTO! ¡GG, compañero! ¡GG! ¡GG! ¡Espera... ¿Por qué soy de nuevo? ¡SÍ! ¡No, ok! ¡No, no cagas, amigos! ¡Soy de otro, amigo! ¡Quiremos! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea loca, güey! ¡Eh! ¡Esto! ¡GG! ¡GG! ¡Me cago en todo, boludo! ¡No, no está bien, no está bien! ¡Estoy jugado, no muero! ¡No, Volker, no la hagas casa! No hay que estar adentro, porque la puerta está abierta ¡Jajaja! ¡Perdí, perdí, ¿me jugué? ¡Pero si está ahí! ¡Jajaja! ¡¿Cómo lo logró?! ¡Miren que murió! ¡Che, mirá! ¡Mirá que hay! ¡Me estoy volando! ¡Estoy yendo volando hacia el cielo! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Soy un ángel! ¡Soy un ángel! ¡Soy un ángel! ¡Que no me mate la presión, por favor! ¡Presión! ¡Me va a matar la presión! ¡Dos meses! ¡Au! ¡Jajaja! ¡Avian! ¡Dos meses! ¡Así! ¡Vegá! ¡Lentamente me elevo como un ángel! En cualquier momento me va a salir Mushu Waskilled for Gravity ¡Hum! ¡Hum! ¡Eso creo que es! ¡Hum! ¡No puedo hacer NADA! ¡Hum! 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 la vieja de un género igual y ese es un juego la puta de mierda acá hay algo no, 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 jale, oye yo por que cae? a la verdad que cae no, no, no ya esta, ya esta, ya lo sumo eras una silla de vuelta? si por si me atraparon terremoto, esta temblando temblor gané terremoto osea se hizo despertador un minuto se hizo despertador despertador acá no hay terremotos eh digo despertador bueno acá en buenos aires si 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 acá no boludo acá, escucha, escucha lo que, escucha vea, no se cuando, el año pasado tipo a fin de año se sintió un terremoto tan fuerte en chile que se sintió que se sintió hasta buenos aires supuestamente ooo eso me pasa por ser un paña de un costo pero acá no hay como osea, se empieza a mover todo y ustedes están como que este mira, acá es como, oh que bien, mañana falto a clase si, si, si chau 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 se fue a la mierda chau chau yo sigo sintiendo terremotos por acá se mueve todo el mapa cuando lo tire la bomba ¿sabes que carajo? no lo estás mucho, no has visto hijo de puto, vení ¡está aquí, está aquí, no! ¡está aquí, está aquí! ¡está aquí, está aquí! ¡está aquí! ¡está aquí! ¡es un escudo! ¡es un escudo! ¡es un escudo! ¡jue a otra antes! ¡cue a otra vez, te recuerdo! ¡es un escudo, desfecto! ¡es un escudo! ¡es un escudo! ¡es un escudo, des或 escuchar! las escudo, desЛому 碗 ¡Suscríbete al canal!